¿Qué tal JetGuys? Somos JetTelly y ha pasado tiempo desde la última vez que nos vimos. ¿Qué ha ocurrido durante todo este periodo? Pues la verdad, como ustedes ya lo saben, hemos estado trabajando en nuestro libro La Biblia de Shaders en Unity, el cual ya ha superado las 300 páginas informativas y más de 1300 copias vendidas alrededor del mundo. El canal de JetTelly fue creado principalmente para apoyar a la comunidad de desarrolladores latinoamericanos independientes que utilizan Unity como software de desarrollo. A esto se debe que la mayoría de nuestros videos se encuentren en idioma castellano. Sin embargo, hemos agregado subtítulos, documentación y redes sociales en inglés para que nadie quede fuera de esta aventura. De hecho, la Biblia de Shaders en Unity se encuentra escrita en ambos idiomas. Gracias al esfuerzo y apoyo que ustedes nos han brindado, nos complace comunicarles que somos oficialmente Unity Insiders. Es decir, que continuaremos publicando videos tutoriales y apoyando a la comunidad de desarrolladores independientes con información técnica. Muchas gracias a Unity por esta oportunidad. Pronto estaremos de vuelta con más videos, concursos y sorpresas. Los invitamos cordialmente a seguir nuestras redes sociales para estar informados. Nuevamente, muchas gracias a todos. JetTelly les desea éxito en su carrera profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!